Hola amigos, Fede Tesoro los saluda, bienvenidos a esta sección de preguntas y respuestas donde trato de seleccionar 4 o 5 preguntas y responderlas muy rápido en no más de 5 o 6 minutos así que voy a hablar un poquito rápido, discúlpenme por eso Vamos con la primera, Seba dice ¿Cuáles son las mejores inversiones en dólares? Que sean conservadoras, que no sean a muy largo plazo y con el menor enrosque posible sin abrir cuenta en el extranjero y demás Entiendo que no debe ser una complejidad gigante, pero busco lo más simple Sebas, tengo malas noticias para vos Invertir en la Argentina es complicado No hay cosas simples, no hay cosas fáciles Vas a tener que esforzarte Es decir, me encantaría que Argentina sea como Estados Unidos desde el punto de vista de las inversiones Donde todo es fácil, desde una app de tu teléfono Hacés lo que querés, invertís en todo el mundo Lamentablemente en la Argentina las cosas no son fáciles Nuestra historia, nuestro pasado y nuestro presente Hacen que las cosas no sean fáciles Entonces, lo único que te queda es esforzarte Salir de la zona de confort y empezar a hacer cosas complicadas Vas a tener que abrir una cuenta en un broker online del exterior Si tenés más dinero te recomiendo que tengas una cuenta bancaria en el exterior Ahora, si querés hacer cosas fáciles La única que te queda es comprar dólares Comprar dólares, quedate con los billetes como hace un montón de gente en la Argentina Y estate contento y tranquilo desde ese punto de vista Ahora, una advertencia Hay inflación en dólares En Estados Unidos tenemos inflación del 2%, 2,5%, 3% Eso es un 30% cada 10 años No es un dato menor O sea, si te quedás tus dólares en billetes sin hacer nada Vas a ir perdiendo poder adquisitivo No solo no vas a ganar Sino que también vas a ir perdiendo poder adquisitivo Vas a estar mejor que en pesos, por supuesto Pero no es el mundo ideal Por eso siempre digo que lo ideal es armar una cartera diversificada a largo plazo en dólares Pero eso va a requerir esfuerzo Vamos con la pregunta de Leandro Dice Está más que claro que Hablas sobre los plazos fijos en pesos, Leandro Está más que claro que vivir durante dos años con 50.000 pesos por mes No vas a poder si tenés que mantenerte solo Distinto es si cada 30 días vas renovando ese plazo fijo con más dinero Para ello vas a tener que ahorrar cada mes entre 35.000 y 40.000 pesos Para que vayan creciendo los intereses mes a mes Es decir, el primer plazo fijo será de un millón de pesos El segundo a los 30 días será de un millón 40 El tercero de un millón 85.000 Leandro, bueno Seleccioné la pregunta de Leandro Porque noto un montón de desconfianza Sobre la recomendación que no es rentable invertir en plazos fijos en pesos La gente en general tiene la percepción de que si un invierte un millón de pesos Y al fin de los 30 días recibe 50.000 pesos de interés Está bien Y está ganando plata Lo concreto es que mi punto es que no está ganando plata Está perdiendo plata ¿Por qué? Porque recuerden que el peso pierde poder adquisitivo todos los meses Entonces, si la inflación es más alta que el interés que te paga el plazo fijo Vos vas a poder comprar menos bienes y servicios en la Argentina Si pasa esto Y mucho más si la devaluación se profundiza Es decir, si el precio del dólar sigue subiendo Y eso sin duda va a pasar durante los próximos meses y años en la Argentina El dólar va a ir subiendo El precio del dólar en pesos va a ir subiendo Y la inflación va a ir subiendo Entonces, el riesgo que esos 50.000 pesos que te paga el banco a fin de mes No compren los mismos bienes y servicios que compran hace 30 días Es altísimo Y recuerden que las devaluaciones en la Argentina Se dan de un día para el otro Es decir, el precio del dólar se dispara de 20 a 50 En un día, en dos días, en una semana Es decir, no tenés tiempo de reaccionar Por eso digo que es una muy mala inversión Invertir en plazos fijos en pesos Nunca, yo personalmente nunca haría esa inversión Prometo grabar un FEDESO Show en breve Mostrándoles más evidencias de que hacer un plazo fijo en pesos Es una muy mala inversión Yo prefiero que consumas esos pesos Es decir, que compres bienes y servicios Que los disfrutes O que tengas algún bien que te pueda servir a futuro Antes que se lo des al banco y pierda todo el poder adquisitivo Obviamente, mi recomendación personal Es que compres dólares Y con esos dólares inviertas en una cartera diversificada En acciones, bonos, fondos comunes de inversión Inversión inmobiliar a largo plazo Si no te gusta esa opción porque te parece muy complicada Es preferible comprar dólares Pero no plazo fijo Pero pronto prometo hacer un FEDESO Show sobre ese tema Vamos con la pregunta de Adrián Dice, hola Fede Te comenté por Twitter que no se puede enviar más dólares A un broker del exterior Mismo acá tampoco se puede comprar acciones de Estados Unidos Me diste la idea de bitcoins o bonos Pero no tengo la menor idea de cómo hacerlo ¿Podría subir un video? Gracias Bueno Adrián Lo concreto es que no podés transferir Desde una cuenta bancaria tu nombre A una cuenta bancaria a nombre del broker La única que te queda es tener una cuenta en el exterior a tu nombre Ahí sí podés transferir Va a ser mucho más fácil Podés transferir hasta 10.000 dólares Desde una cuenta bancaria a tu nombre en Argentina A una cuenta bancaria a tu nombre en el exterior Estados Unidos, Uruguay, Europa, donde quieras Ahora, eso puede ser complicado Y si no tenés mucho dinero Puede ser no tan rentable tener que viajar al exterior Y abrir una cuenta bancaria Ahora, hay brokers que te permiten hacer esto De comprar bitcoins en la Argentina Y venderlos en el exterior Y de esa forma fondearlos Uno de ellos es Pocket Que es esta plataforma de inversión Que tienen acceso a aquellos inversores Que invierten Que tienen los servicios de inversión global Ellos te permiten comprar bitcoins en la Argentina Venderlos afuera Y fondear la cuenta con ese procedimiento Hay otros brokers también que hacen eso Hay otros que te permiten fondear con tarjeta de crédito Obviamente ninguna de estas opciones es barata En el caso de comprar bitcoins Lo vas a tener que comprar al precio de contado con liqui Que es un 15, 20% más arriba del dólar oficial Y bueno, no queda otra Está relacionada a lo que te decía en la pregunta inicial Invertir en la Argentina no es fácil Si compras con tarjeta de crédito También seguramente te van a comprar Te van a tomar el dólar de contado con liqui Y si no te toman el contado con liqui Te van a poner un 3, un 4% Que es lo que cobra la tarjeta de crédito Cada vez que hace una transacción Así que recetas fáciles no hay Pero hay alternativas para no invertir en pesos Y poder comprar acciones en el exterior Última pregunta de Laslo Dice Buen día Fede, tengo 19 años Y creo que la crisis argentina y la baja de acciones Es un momento único para sacar mis ahorros E invertirlos en acciones argentinas No tengo nada que perder, solo plata En mi situación, ¿qué harías? Son aproximadamente 1.500 dólares Gracias y espero tu respuesta Bueno, Laslo Coincido con vos que hay una oportunidad Para comprar acciones y bonos argentinos A un precio muy bajo durante el próximo año No creo que este sea el mejor momento Creo que todavía hay muchos problemas por resolver Por ejemplo, la refinanciación de la deuda Que le va a hacer el próximo presidente Y no va a ser nada fácil Y ahí va a haber muchos problemas con el mercado Que seguramente hagan que los precios de las acciones Y los bonos bajen Sobre todo si empiezan a hacer quitas O empiezan a discutir con acreedores del exterior Entonces, durante el próximo año Puede haber un momento para comprar acciones argentinas A un precio muy bajo Ahora, puede pasar que no O sea, la Argentina es cíclica Acordá que vivimos en épocas de Es un círculo Crecimiento, crecimiento, crecimiento Crisis de crecimiento, crecimiento Y después empieza el crecimiento de nuevo Es un círculo vicioso que no para Pero no hay crecimiento a largo plazo Como sí ocurre en otros países desarrollados Especialmente en Estados Unidos Entonces, yo qué haría si fuese vos con 19 años Haría dos cosas Uno, empezaría a invertir Armar una cartera a largo plazo En acciones norteamericanas y acciones globales Porque eso es lo único que te va a permitir Tener rentabilidad a largo plazo Las acciones argentinas tal vez Te va a permitir tener rentabilidad a uno, dos, tres años Pero después va a venir una crisis Y vas a bajar de nuevo Entonces, el mercado argentino Es un mercado de trading Entonces, con esos 1.500 dólares Tal vez con la mitad Puedes empezar a armar una cartera a largo plazo En acciones norteamericanas y acciones globales Que son las que tienen menos riesgo Y te van a dar renta a lo largo de los próximos 30, 40 años Recordá, vos tenés menos de 20 años O sea, estás invirtiendo de acá 30 años como mínimo Tenés mucho tiempo Y si querés, con la otra mitad Con los otros 750 dólares Andá comprando acciones argentinas gradualmente Pero vas a tener que estar muy atento Porque el mercado argentino es un mercado de trading Es un mercado para entrar y salir Entrar y salir Entonces, vas a tener que dedicarle tiempo y energía A esas inversiones Con las inversiones en el exterior Podés invertir, armar una cartera Mirarlas una vez por año Y olvidarte Podés seguir tu vida sin ningún problema Con las acciones argentinas Que vas a tener que estar mirando Todo el tiempo que pasan al mercado Con esto cierro Muchas gracias por tus preguntas Acordate de poner las preguntas Que quieras acá abajo Que con gusto las voy a compartir En la próxima edición Compartilo Y contento de estar acá con vos Te mando un abrazo grande Y nos vemos pronto Chau